Pequeña hermana mía, mi negra hermana silenciada y destruida, compañera del río y sus atardeceres, eterna enamorada de la selva, mi pequeña hermanita bellavista. El 2 de mayo de 2002, el país fue sacudido con uno de los actos de mayor atrocidad perpetrado por la guerrilla, la masacre de Bojayá. Ese día, 117 habitantes de Bojayá, en Chocó, se resguardaban de los enfrentamientos entre la guerrilla y grupos de autodefensas, cuyos centros de operación fueron las dos orillas del río Atrato, el mismo que separa a Vigía del Fuerte y Bellavista, principal zona urbana de la inhóspita Bojayá. El lugar de resguardo para estas personas fue la Iglesia del Pueblo. Sin embargo, sin consideración alguna, un cilindro bomba fue lanzado, acabando con la vida de quienes allí se sentían protegidos. Desde entonces, y principalmente en el último cuatrenio, el gobierno ha intervenido a Bojayá y a sus pobladores, devolviéndoles con programas, obras y desarrollo, la esperanza para quienes ese día perdieron a sus seres queridos y se quedaron sin nada. El tener que pensar en la pérdida de mis familiares también, mi familia que murió en la masacre, ha sido muy duro, muy duro, pero como decía Jara Rato, no nos podemos quedar solo en el dolor y en el lamento, también ese dolor y esa situación nos vuelve fuerte, nos da fortaleza para luchar y salir adelante y avanzar también por la gente que quedó viva. Así, el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, que es la entidad cabeza del sector de la inclusión social y la reconciliación, ha tenido la misión de llevar ayuda a sus pobladores, con programas como Más Familias en Acción, la Red de Seguridad Alimentaria y Generación de Ingresos, entregando y fortaleciendo hasta el momento proyectos por un valor de 6.189 millones de pesos. Como una buena experiencia también y mostrarle al Estado que no todas las personas malbaratamos lo que nos dan, de hecho yo tengo todavía ese millón 500 con sus utilidades, porque inicialmente lo tomé como fortalecimiento a una pequeña tienda ambulante y luego de eso tomamos la decisión de acabar la tienda ambulante y compramos un motor fuera de borda. Nos organizamos porque desorganizado pues no generaba ninguna utilidad, simplemente era trabajar y trabajar. Hace dos años empezamos con la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Vigía, de Bellavista Vigía y Vigía Bellavista. El pasaje de una persona vale 3.000 pesos, sea de ida o de venida. Irak es otro de los programas que ha llevado sus estrategias a Bojayá. En la actualidad hay 902 participantes, 600 de estos son indígenas y 300 son población afrocolombiana. Ellos hacen parte de 32 comunidades, 24 indígenas y 8 de estas son cultura afro. Y hoy a día lo que hicimos fue sugerirle al Estado que nos colaboraran con la segunda fase de la reubicación del municipio de Bojayá, atendiendo a que vale la redundancia atender a todas las comunidades del municipio de Bojayá, las afros que son 32 y las comunidades indígenas que son como 20 y pico. En proyectos productivos también hubo una positividad porque se van a beneficiar con seguridad alimentaria, se están escribiendo muchas organizaciones para fortalecer las microempresas. Planes de inversión para seguridad alimentaria por un valor de 2.148 millones de pesos, establecimiento de parcelas para los 902 participantes en Bojayá y la entrega de 22 botes y motores para igual número de comunidades con el fin de garantizar la comercialización de sus productos, son entregas tangibles que hace el DPS desde esta estrategia. Las entidades adscritas al DPS pertenecientes al sector como la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad de Consolidación Territorial y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar han sido garantes de este proceso y sus aportes están en el orden de los 8.760 millones de pesos. Por lo anterior, el Gobierno Nacional ratifica su compromiso de continuar la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema, siendo equitativos, una tarea que es de todos por un nuevo país.